Este es nuestro fútbol ecuatoriano, reloj en cero y nos disponemos a vivir aquí en la pantalla de Star Class Barcelonica, Digi Barcelona, Lucas Sosa, pelotaria, ataca en ídolo del astillero, Caibor, levanta el centro, bendición, bañarse en el último torneo, José Gabriela, le da como viene, Lissandro, afuera, 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 el balón pasó apenas desviado, esto sí ha sido lo más claro en el partido en 15 minutos. Le merecen su jardín con tú, Sebao Paralvarado, puede estar el primero de empilaculo, ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Echo la tierra, hermano! ¡No, es bol! ¡No, ya, ya! ¡Auuh! ¡Muy le leí! ¡Uuh! 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 ¡Auuh! Acaban de anular las acciones, justo se convierte en un buen enano que le damos, ¡Todo que nos gusta! ¡Tocate el bol! ¡Tocate el bol! No sé si hubo falta, me parece que no Aparece el santo en Alvarado Por la sur del centro de Alvarado Está ahí, vela El centro de Alvarado Y ahora va a jugar Ortizde Y la barra de todas las personas Y ahora va a jugar Ortizde Y acá está ahí Y acá está ahí Y acá está ahí Se acaba de salvar Barcelona y Cristian que le pega bien Rodríguez de cabeza que se mete en el área ahora si Pineda con el choque se mete grave bien pones a mi modo Pineda a desbordar por el lado izquierdo y procura para mí ya nervioso de lo que ha sido en Bolsonaro en la zona de la definición más se ha dedicado a la primera gol 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 ha hecho muchas cosas por este también a todo el juego a todo el juego así la rusa no se lo vean fuera de casa hablando sorprendentemente que no ha hecho nada con Pedro Pablo Velasco vamos a buscar el polaco bien dios no No Ronaldo, no lo han sacado ni évidemment Se homeworka Tony presen lo propio Véanlo Las pisas rocean Milo ¡Eh! Vés al Poledolnir Aparece Julio no se dio cuenta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya se acaban de dar un basket we! ¡Vamos! ¿No entiendes? ¡Ventate la toque! ¡Ventate la toque! ¡Ventate la toque! ¿Ya está, pues? ¡Supita, pues! ¿Puede que es que 20 minutos queda de la división? ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Ventate lo que damos ahora! ¡Venta, pues! ¡Ventate la toque! ¡Ventate la batalla! ¡Ventate la batalla! ¡Ventate el cuch gifts! ¡Ventate! ¡Ventate suave! ¡Ventate suave! ¡Ventate hace apata de mierda! ¡Ventate suave! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡En la cabeza, dale! ¡Ven, ven! ¡Esa es la punta del alto! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Se acabe! ¡Se acabe! ¡Otra vez está subiendo! ¡Ay, se acabe! ¡Si hay un taca cabal en ese partido! ¡Nita baja, muchachos! ¡Eres 184-55! ¡Aquí se acabe! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Acá se partió brutalmente! ¡Lave! ¡Lave! ¡Se equipe! ¡Lave! ¡Lave! ¡Están expiando! ¡Lave! ¡Los corazones amarillos! ¡El centro, julio! ¡Un line! ¡Un line! ¡El mejor cuerpo! ¡El grato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!